Hola, hoy les voy a compartir cómo se toca la canción Flower Girl de Maku A mí me la pedí un amigo y coincidencia justo la quería hacer también hoy día Confieso que es una de mis canciones favoritas, las hice hace mucho mucho tiempo Long time ago, 15 años puede ser, de esas canciones que creo que salen con magia En que ya no piensas, solo salen, solo salen, nada, se los comparto A ver, voy a bajar un poquito la cámara Siempre voy a hablar un poquito de teoría musical, lo suficiente como para no aburrir a nadie Pero la idea es que puedan, no solo los que quieran aprender la canción aprenderla Sino aprenderle la misma música de la canción, y luego puedan utilizarlo como quieran y donde quieran Toda la canción está en fan mayor Es un riff Es tal cual la melodía Entonces empieza el verso, un par de melodías Se repite por segunda vez Mira, me detengo ahí, este cambio que viene, un clásico también creo de la composición pop Slash, pop, slash, sol, re, man, blues, blues Ya sabemos que todo viene del blues Entonces es pasar al cuarto grado Acorde mayor, séptima, un compás de cuatro cuartos, luego un, dos y otra vez un compás de cuatro cuartos Entonces es cuatro, dos y otra vez un compás de cuatro cuartos Eso que viene, otra vez un compás de cuatro cuartos es un do sus séptima, es como un acorde dominante pero sin tercera tiene cuarta, novena y acá le pongo la tercera eso es básicamente toda la canción y luego que todo esto se repite dos veces viene a una gran parte instrumental, como si fuera una canción instrumental dentro de la canción a mí no me gustan los puentes, la estructura de puente, el clásico puente en las canciones entonces le huyo y ahí es donde entra la creatividad también, cuando tú dices no quiero esto o sea la negación creo que a veces es importante también para la creatividad tú sabes que no te gusta entonces te vas a inventar cinco posibilidades más entonces también está en fa pero hablando un pelito de teoría toda la canción está en fa mayor pero esta parte también está en fa mayor pero en fa lidio porque tiene la nota así y todo esto acá no me voy a detener tanto pero esto es como un comping súper ya así todo eso es fa mayor solamente que estoy expandiendo todo ¿no? todos los colores y aterrizo en la menor séptima se repite y viene esto segunda vez fa mayor séptima y todos esos voicings ¿no? ese es el motor de este fa mayor séptima luego esta vez el motor se va a los graves esa salida es para la segunda vez que se repite esto ¿ya? y ahí viene toda esta gran salida que está sobre sol dominante este acorde es sol dominante suspendido que es la misma vaina que esto ¿no? pero en otra forma este es un acorde muy bonito muy en sueño entonces toda la parte que viene está alrededor de esta sensación dominante suspendida el bajo hace algo grabazo el gran pochi es un contrabajo todo el rato toca sol 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 encima de todos los cambios de acordes paren las orejas cuando escuchen el disco y pónganse audífonos la sensación es alucinante entonces la parte que viene se toca así viene de acá y y y y y y y se vuelve la canción es otro tempo o sea me valió verga este como siempre creo que mucha gente en la mayoría de canciones bueno no se ve mucho la mano derecha creo pero obviamente es técnica de dedos uñas largas por favor y describo la toda esta sección entonces así esto es repito sol suspendido sol séptima sol dominante suspendido que tiene todos los colores ¿no? novena cuarta y sexta o tercera o lo que quieras y la cosa son los voicings por acorde ¿cómo era? sol luego te vas hasta do y esta es do dominante esta es la trecena de ahí fa ¿no? como si fuera un fa como si fuera esta posición fa sexta una novena entonces y acá por este color estoy haciendo que este fa sea lidio toda esta sección es muy bonita porque es cada acorde va a tener su propio color su propia presencia pero todo dentro del ensueño de ahí si bemol otra vez sexta quinta cuarta aumentada de ahí do ahí dejo la novena entonces mucho importa el voicing a veces a veces no hay que mover la mano izquierda hay que estar pendiente de la mano derecha y se va terminando fa lidio otra vez y terminas en el acorde que comienzas entonces te acuerdas del tempo anterior y caes listo eso se repite dos veces y la canción termina entonces se repite dos veces y la canción termina